Luego de que conductores, cantantes, influencers y youtubers promovieron votar por el Partido Verde Ecologista de México mediante sus historias de Instagram pese a la veda electoral, Facundo decidió alzar la voz y arremetió contra sus colegas por estas acciones. Hoy en la mañana me despierto y me doy cuenta que hay un chingo de influencers y famosos que sí vendieron su opinión. Estamos tratando de cambiar a México, estamos tratando de tener un país más chingón y ustedes lo único que están tratando es de tener más lana para ustedes, como si les hiciera falta. Dan lástima, wey. Dan asco, wey. Neta, como ciudadanos, para mí, todos los que se vendieron, valen... A través de su cuenta de Instagram, el conductor expresó su rechazo contra estas acciones políticas. Además, recordó que hace dos años él también recibió una propuesta de un partido político que le ofreció dinero a cambio de que el famoso los apoyara. Hace unos años, un día de elecciones, me habló un partido político para decirme que me daba dos millones de pesos a cambio de dos tuits, apoyándolos a ellos. Obviamente dije que no. Me parece ridículo aceptar dinero en plena veda electoral donde es ilegal hacer propaganda política y tú aceptar dinero de un partido tramposo para hacer propaganda y tú decir que son la opción para México. O sea, es tan ridículo que jamás pensaría que alguien va a vender su opinión así. Es horrible vender tu voto, pero es peor aún vender tu opinión. Facundo aseguró que el único objetivo de los influencers involucrados es aumentar su fortuna y los criticó fuertemente al asegurar que no necesitan dinero y que sus acciones únicamente contribuyen a que la situación del país se empeore. Algunos de los influencers y artistas que se vieron involucrados en esta falta a la veda electoral son Sherlyn, Cristal Cid, Regina Munguía, Lambda García, Bárbara del Regil, Brandon Peniche, Gretel Valdés, Raquel Vigorra, Mariana Echeverría, Isabel Madow, Raúl Araiza, Celia Lora, entre otros. Menciones de influencers a favor del Partido Verde. La comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al Partido Verde Ecologista de México retirar de las cuentas de Instagram 30 videos de influencers donde hacen menciones a favor de las propuestas de este partido, lo cual viola la veda electoral. Me gustan las iniciativas del Partido Verde. Llegó el día para salir a votar. Otra propuesta del Partido Verde. Hay que salir a votar. Yo les he dejado varias propuestas del Verde que me parecen espectaculares. Durante el receso de la sesión del Consejo General en la que se dio inicio a la jornada electoral de este domingo 6 de junio, la comisión de quejas y denuncias sesionó este asunto que inició de manera oficiosa en contra del Partido Verde Ecologista, una conducta que también fue denunciada por el Partido Acción Nacional. La autoridad ordenó al Partido Verde Ecologista retirar todo video o toda evidencia de esta propaganda en un plazo no mayor a 6 horas. De igual manera, se le ordenó a los titulares de las cuentas de la red social e Instagram que suspendan de forma inmediata la difusión de los mensajes de este partido, así como de cualquier material en el que se haga referencia a dicho instituto político. Asimismo, se vinculó a Facebook para que, en un plazo no mayor de 3 horas, se retiren las publicaciones realizadas en las URL denunciadas. Hay que recordar que este partido también incurrió en una conducta similar en las elecciones intermedias de 2015, cuando actores y conductores de televisión difundieron mensajes en sus cuentas de las redes sociales. Estamos ante una conducta grave y reiterada que evidencia y sustenta el proyecto de resolución que la Comisión de Fiscalización somete a consideración de este Consejo General y que, una vez más, favorece al Partido Verde Ecologista de México. Nuevamente, como en el año 2015, como aquí se ha recordado de manera insistente, se desplegó una campaña de proselitismo a cargo de personajes conocidos a través de sus redes sociales, justo en la veda, es decir, en el periodo de reflexión, en el periodo en el que la propaganda electoral por disposición de ley debe suspenderse para permitir ese periodo de reflexión a las y los ciudadanos de cara a la emisión del voto con un abierto y claro propósito que no puede esconderse, que resulta evidente, diría yo, influir en la voluntad ciudadana en la víspera de la votación. Se trata de un conjunto de actividades que, como el proyecto evidencia, supone una serie de coincidencias temporales. Todos estos personajes de quienes se pretende y se dice actuaron de manera autónoma, independiente, libre, en ejercicio de su libertad de expresión, casualmente todos decidieron en el mismo momento expresar su respaldo a este partido. Coincidencias prácticas, es decir, en el método, todos lo hacen de la misma manera, lo hacen justamente a través de sus redes. Una práctica, por cierto, ya indebida, como se demostró con las sanciones que la sala especializada del tribunal impuso en 2015. Coincidencias en los mensajes, entiendo que haya, se pretenda que y es un derecho de las y los ciudadanos expresar libremente nuestras preferencias por alguna fuerza política, por algún candidato, pero hacerlo todos del mismo modo. Por cierto, hoy sabemos, gracias a las investigaciones del INE, que esto ocurrió no en virtud de una presunta autonomía, sino más bien instruidos por un manual diseñado para tal propósito, un manual que evidencia la intencionalidad de fraudear a la ley. Todas estas coincidencias me parece que ponen con claridad en la mesa de este consejo el hecho de que no se trataba de conductas espontáneas, como algunos pretenden, sino más bien de conductas orquestadas, concertadas, para violentar la ley y con ello obtener una ventaja indebida. La reiteración, por otro lado, no puede obviarse. Parecería que se insiste en una conducta que ya fue determinada como ilegal, con similitudes que no se necesita de una gran pericia jurídica o de una gran, digamoslo así, vocación deductiva para encontrar similitudes, decía, similitudes que desde este punto de vista no pueden obviarse. Parecería en este sentido que se insiste en aprovechar de una manera desleal la pausa que la ley establece en el proselitismo político para todos los contendientes con la finalidad de tratar de posicionarse de manera levosa y ventajosa. Pasó en el 15 y volvió a repetirse ahora. Se habla de la libertad de expresión para tratar de justificar la conducta de más de un centenar de personas. Pero las coincidencias mencionadas hablan de que no estamos ante expresiones autónomas y auténticas de ciudadanos, sino a siempre personas que a cambio de dinero violaron contumazmente la ley electoral y vulneraron gravemente así la equidad en la competencia política. Llama la atención, en ese sentido, repito, el momento en el que ocurre el hecho. Aquí se ha planteado que el atractivo de una oferta política propició esta coincidencia de determinadas personas. Y me pregunto, ¿y por qué si esta coincidencia efectivamente se dio? No ocurrió durante los periodos de proselitismo, y ocurrió justamente en el periodo prohibido en la ley para hacer proselitismo político. No se necesita desde este punto de vista, me parece, mucho para comprender el engaño, el intento franco y abierto de fraudear la ley, porque estamos ante eso, un intento de fraude a la ley, de vulnerar las reglas del juego que han sido pactadas y que son conocidas por todos los actores políticos y con ello actuar de manera desleal con el acuerdo democrático básico y fundamental que sustenta nuestro sistema electoral. No se necesita, me parece, ni siquiera ante la evidencia y la claridad de los distintos hechos que el proyecto de resolución le presenta a este Consejo General, si son vistos en su conjunto y no de manera aislada. No se necesita recurrir en consecuencia a teorías jurídicas sofisticadas como el levantamiento del velo, que en otras ocasiones ha sido importante para poder dilucidar y sentar jurídicamente las bases de conductas ilegales. Los hechos vistos en su conjunto, como decía, evidencian la trama y el intento de simulación, como lo han comentado mis colegas en las intervenciones que me han antecedido. Además, por si esto fuera poco, más allá del carácter de confesional o no, la aceptación del derecho electoral a las fuerzas confesionales, más allá de los requisitos legales que requieren, y esto es jurisprudencia desde hace muchísimo tiempo, empezando desde el precaso de Pemexgate hace prácticamente 20 años, si bien no constituye una prueba que genera convicción plena en materia electoral, sí son elementos que pueden eventualmente, vinculándose a otros, generar convicción en la autoridad electoral. Y desde este punto, la aceptación de algunos de estos sedicentes influencers, en el sentido de que me dio un pago, evidencia, digamoslo así, que todo lo que el proyecto señala, lo que aquí mis colegas han mencionado, lo que he recopilado en mi intervención, no pueden, desde un punto de vista serio, congruente y objetivo, considerarse como meras coincidencias. Debo señalar que el INE fue, como se ha mencionado aquí, quien se percató del engaño. El INE fue quien inició un procedimiento oficioso. El INE fue quien determinó, a través de su comisión de quejas, medidas cautelares para evitar que el daño continuara reproduciéndose y afectando la equidad en la contienda electoral. Me importa subrayar que este asunto tiene tres vías jurídicas en las que se está desahogando. Una que hoy se trae al Consejo General, la que tiene que ver con la fiscalización y, consecuentemente, con los gastos no reportados. Y, por cierto, con financiamiento de origen desconocido. Otra que tiene que ver con la propaganda electoral, que está en curso de ser investigada y que será turnada a la sala especializada para que imponga por esa vía la sanción administrativa que corresponda. Y, finalmente, la vía de los delitos electorales. Es de conocimiento público que la fiscalía especializada ha iniciado, así lo dijo en un boletín, indagatorias en este sentido. Y, por lo tanto, coincido con el hecho de que se tiene que dar vista la fiscalía. Coincido, además, con las sanciones. Decía que ya aquí se ha mencionado que el tribunal electoral ha señalado, respecto del mismo partido, que debían imponerse por conductas anteriores sanciones que tuvieran un carácter inhibitorio. Sanciones, en ese sentido, ejemplares. Y, por lo que podemos ver, mirando hacia atrás, las sanciones que han consistido una y otra vez a este partido en reducciones al financiamiento público, administraciones de financiamiento público, han sido cuantiosas, como lo es la que hoy se propone. Pero también el largo historial de violaciones a las normas evidencia que estas sanciones son insuficientes. Parecería que en los actos indebidos e ilegales ya está presupuestado el pago de este tipo de sanciones. Por lo tanto, me parece absolutamente pertinente, además de esa sanción cuantiosa, que procedamos con la cancelación del acceso a tiempos en radio y televisión durante un año. Bueno, muy bien, el INE, pues, ya sabemos, ¿no?, que maloramente le quitó la candidatura a Félix Salgado Macedonio de Morena y a Raúl Morón por pasarse 19 mil y 16 mil pesos, respectivamente, por no presentar esos gastos de campaña. Al prianismo, a sus partidos, los grupos que dirigen, no se les sanciona de ningún, en ningún momento, no se les pone ni siquiera una sanción, ni se les menciona por el hecho de venir haciendo la compra de votos con láminas de asbesto, con tinacos, con el reparto de despensas. Lo mismo, ni se les sancionó ni mencionó el caso de Alfaro, gobernador de Jalisco, que durante la veda electoral subió 22 spots a sus redes sociales para estar diciendo él de sus logros en el gobierno. Bueno, sancionan al Partido Verde y a todas estas cuestiones las deberían de sancionar y medir con la misma vara. Gracias, amigos, amigas, señoras y señores, por venirse a informar a todo el subterráneo 4T. Dicen las personas, no se mide con la misma vara. No se mide igual a los dueños del dinero que a los líderes de la nación chichimeca. Se decide conforme al color de la piel y corriente política. Y al final de cuentas, lo que cuesta dinero cuesta barato. Es una vergüenza. Lorenzo, con todo respeto, dice otro tuitero, ejemplar sería quitarles el registro, ponerles una multa de 40 millones de dinero de ustedes mismos le dan a nuestros impuestos y no es un castigo ejemplar. Lorenzo, si yo le regalo ese espacio y si trabajo sobre la imagen de los candidatos, ya te diste cuenta, le diste vuelta a la sanción, que ese dinero se use para arreglar nuestro río al norte de la ciudad, radio y TV, ya no son tendencia. En sus tres décadas de vida, este partido solo ha sangrado al país, ha hecho millonarios a sus dueños, no ha mejorado en nada a su bandera política, a la ecológica, solo ha refinado sus mecanismos de operación como se muestra en la imagen. Por favor, sean contundentes. No es solo una multa, de hecho el doctor asume que el partido ya lo tenía prácticamente presupuestado. Además no podría promocionarse en radio o televisión durante un año, yo sé que muchos querríamos que se perdiera el registro, pero por increíble que nos parezca, no hay elementos. No, el verde no ha perdido el registro porque tiene el apoyo político de grillos y funcionarios. Hasta el INE también lo tiene. Lo supimos en 2015 y es que ha sido un socio del PRI, PAN y Morena. El verde es corrupto y corruptor, pues el partido verde se sabe desde que nació que es un hijo putativo del PRI. Lo que ganaron haciendo trampa, eso es lo que se debe de sancionar, declarar nulos los triunfos. En cualquier competencia de que se hace trampa se descalifica por una simple razón. Es lógico que parte de su triunfo se deba a que hizo trampa, que rompieron las reglas y los que perdieron por esto. Lorenzo, el verde es reincidente y hay que aplicar la ley y quitar el registro. ¿Cuál es? La multa pagará de lo de las mismas aportaciones de los ciudadanos. No se vale. Ya no se debe dar ayudas económicas a estos partidos. Finalmente sacan lana hasta por debajo de las piedras saludos. Y por último, estos tibios, este espacio, se los quitan en año electoral y si algo les sobra a estos, es el dinero sucio. Son unos timoratos y una verdadera vergüenza. Muchas gracias a ti y a todos. Eso quiere decir que mi chamba con varios candidatos fue la correcta porque ganamos entre la preferencia de la gente. Les diré el secreto y eso es regresar y ayudar a la gente. Yo di mi palabra para ayudarlos y regresé. Por eso me dieron su voto. ¿Qué tiene de ejemplar? Con todas las posiciones que ganaron les basta y les sobra. Ellos saben que ganan y lo que pueden perder desde antes y lo hacen porque aún así es rentable. Ya están como el otro que dice que a los criminales los va a acusar con su mamá. Pues esas ya son palabras de una persona derefacha que obviamente está tratando de tergiversar las cosas a su modo y demostrando su inmadurez y además de su manipulación emocional, ¿no? Que para eso salen muy buenos los derefachos y derefachas. En fin, así es. Las cosas no se miden con la misma vara y las cosas, pues, con estas sanciones de este dinero que adquieren los partidos que lo ganen o lo pierdan desciende de lo que pagamos los mexicanos en impuestos. Así es que ¿qué tanto presumen y qué tanto se les puede estar haciendo si realmente no se está determinando medidas que realmente determinen y le muestren a cualquier otro partido que no pueden estar haciendo este tipo de cosas tramposas que tan acostumbradotes, ¿no? Vienen y lo han ejercido durante tantas elecciones estatales y federales. Es realmente lamentable además viendo cómo han visto en el INE las cosas con lupa en contra de morena. Hay muchas cosas que arreglar, hay muchas cosas que realmente se tienen que fatizar y hay muchas cosas en las dirigencias que tienen que entender porque de la dirigencia descienden tantas cosas. gracias por informarse en Toño el Subterráneo 4T. Toño el Subterráneo 4T siempre verificando notas de 12 a 14 horas siempre para que permanezcan lo mejor informadas lo mejor informado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.